¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy GabyXDanteX y aquí continuamos con Call of Duty 4 Modern Warfare para Xbox 360. Bueno, lo habíamos dejado aquí en esta misión, así que vamos a darle paso. Primero vamos a dar acá los objetivos de la misión, que dice elimina los puestos de guardia exteriores y reúnete con los patriotas rusos en el terreno. Ok, la nueva partida. Sigo grabando a continuación en el episodio anterior. Como dije, voy a intentar tener más... Ahora sí que viene muy bien el silenciador, para no hacer tanto quilombo. Estos son coleccionables. Mantén pulsado para obtener la inteligencia. 1 de 30. Nunca los llegué a juntar todos esos. Ahí está, Gas y Price. Y nosotros, supongo que somos Soap. Muy bonitos los escenarios, eh. Ahí se ve la sombra de otro enemigo. Conveniente, ¿no? Soap, coloca algunas clay por el frente de la puerta. Después atrae su atención. Oh, ya la guardí. Lo que pasa es que el cuchillazo tardó mucho. Voy a montar por la ventana haciendo parkour. Ja. Ahí, perfecto. Creo que no tenemos linterna en este juego. A ver dónde va Price. Como la guardíe. Lo que pasa es que lo quise acuchillar. Y digo, bueno, lo acuchillo rápido y lo mato al otro. Pero... Tarda... Un buen... Unos buenos instantes. En meter el cuchillazo, ¿no? Y meterle el tajo. Y a... Y a todo eso... Bueno, el otro me vio de acá a la China. Ah, mira. Bienvenido a la nueva Rusia, Capitán Price. ¿Cuál es el objetivo? Tenemos que recuperar a un informador. Los ultranacionalistas tienen BM-21 al otro lado de la colina. Sus cohetes han matado a cientos de civiles en el valle de abajo. No tan rápido. ¿Recuerdas Beirut? Vienes con nosotros. Hmm... Supongo que te debo una. ¡Oh, cojones! Bien, el objetivo es proporcionar apoyo del francotirador desde... ¡Ah! Acá vamos a encontrar un rifle francotirador, supongo. Y vamos a tener que brindar apoyo desde alguna posición privilegiada, ¿no? Para esa... Para ese asunto, bueno. El... Objetivo está acá adelante, 40 metros. ¡Epa! Miren los misiles ahí. ¡Isa! Que buena onda, bro. Este juego se ve excelente. Tiene un... Una cantidad de fotogramas muy aceptable, la verdad. ¿Lo tenemos? Ah, ya lo tenemos. Vamos. Bien. Ahí vemos uno. Ahí vemos otro en la pierna, eh. Uy, qué mal, bro. Tomá. Uy, este está acá. No sé si lo podemos pegar a través de la... No sé, ¿estará por ahí? Si, si. Le estoy pegando a través del muro, pa. Pero no... No sabía si te estaba dando. Eh, amigo. Eh, qué onda. No lo veo, ¿eh? Ahí están. Ese es malo, ¿no? Bien. Ah, muy cortita la... La escena del francotirador. Hubiese querido un poco más. Mira, el edificio en llamas. Como una onda. ¿Cá te podés caer? Todavía no. Epa, epa, epa. A ver si usamos el sniper acá. Bajamos unos cuantos, eh. Había uno más por ahí atrás. Uy, como re... Ahí le di. Perfecto. Ahí. Ahí, ahí. Lo justiciaron ellos, eh. Porque yo le re como manco que soy. Ah, qué boludo. Nos está enseñando. Mirar el cartel gigante en pantalla. Que usemos la mierda esta. De lanza granada. Pero bueno, nos cargamos a todos en el IP. Igual, yo supongo. Veintinueve metros. Veintiséis. Tengo que ir más adelante, así que nada. Ponemos el arma normal. Ah, bueno... Vienen más, a ver. Vamos a poner otra vez lanzada granada. Ahí, uno. Ahí esos dos de allá. Ahí pego un par Y otro Me tiro cuerpo a tierra que me están quedando a tiro Ponemos el arma normal Me están quedando a tiro de al lado Uh, que bien que le diese Toma, puto Bien, perfecto, perfecto O sea que más Misión de sniper, ¿no? Entonces ayudanos Cuanto más puedan entrar mis opores en el pueblo ¿Qué tono? Oh, un tanque Bueno, ¿cuántos son, boludo? ¿Un ejército? Ah No sé cuántas balas me quedan, eh Oh, muy poquitas me parece Tengo que fijarme en lo que me dice ahí en pantalla porque seguramente Anten Ahora está estabilizado Ah, esto para Para la respiración Para que tenga más estabilidad la mira La verdad que no pierde mucha estabilidad Es bastante sencillo El mecanismo de disparo, sobre todo con el sniper Se nota muchísimo Mirá, tenemos un montón de balas Yo pensé que tenía menos Pero esas eran las granadas 4 y 4 y tenemos 51 balas Podemos seguir metiendo Unos cuantos snipas, la verdad Bien, a ver El punto está acá delante 38 metros Es para este lado Está Fosa eléctrica No me sale Fuente eléctrica, va a decir Pero no es una fuente Un poco de apoyo de su franco tirador Una estación de electricidad, ¿no? Acá me perdí algo, no entendí Si este Era uno de los que nos estaba ayudando Y te lo está ahora Increpando, ¿o qué? Bueno, vamos Se pone la musiquita ahí Como de Acción Inminente, ¿no? A ver A para adelante ¿Dónde está el putito? Estos son mis compañeros, ¿no? Sí Los que vienen de frente allá Rematamos ese Ahora hay otro Toma, puto Allá atrás hay uno Le tendría que ir con el sniper, me parece Hay uno atrás de la pareja Creo que se la diga Ahí había otro Allá hay uno Dale, puto, subante No le puedo dar, boludo Está en el filo el puto Ahí está Ahí otro Tiene que quedar alguien ahí adentro que no estoy viendo Porque están disparando por ahí Pero yo no lo veo Ah, mirá yo Yo está por ahí atrás de eso Por ahí ¿Me podré mandar? Me mando, ¿eh? Vamos por adelante Vamos por adelante A ver si no la verdeo Toma algo de costumbre Sí, ya está Sí, ya está Hijo, que se cure Que se cure, chabón Hay una granita para acá Oh, hijo de puta Ahí va Price, ¿eh? Ayúdame, Price Estos forros pegan re duro Voy para adelante Voy para adelante Vamos a cargar Vamos a recargar mejor Allá atrás Allá atrás ¿Había alguien ahí? Opa Toma Bien Perfecto Epa, epa, epa Están disparando por el catalán Los puto, ¿eh? Alite, bien Estoy yendo yo adelante Un poco suicida lo mío Porque Vieron que la máquina Como pega, ¿eh? Cuando te distraes Te ponen un tiro Y te Medio mal puesto Y ya te dejan casi muerto Obvio que no es realista, ¿no? De un tiro te debería Matar o incapacitar Mínimamente Pero Parece que tenemos que entrar acá, ¿no? Vale, he cortado la energía Vamos Ok A ver Acá tenemos que poner alguna vista Exactamente Qué buena banda La vista nocturna Qué bien que se ve este juego Por favor, boludo Toma, putito Tenemos que subir Acá atrás va a haber uno Este es el que Nicolai Si estaba Nicolai Había tal lo que ahí retiro ¿Me murió? Si, ¿no? Hijo de puta Casi me mata el forro, boludo Es él Nicolai ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? Sí Y todavía puedo luchar Gracias por sacarme de aquí Pájaro Grande Aquí Bravo 6 Tenemos el paquete Reunidos con nosotros en ZA1 Cambio Bravo 6 Aquí Pájaro Grande Estamos de camino Corto Vamos, vamos Let's go Ahora supongo que también Habrá un poquito de kilomono Vamos a desactivar la vista Vamos a seguir a Nicolai Lo tengo que proteger a él Ahí viene el helicóptero de rescate Qué buen juego Los años que pasaron ¿Estamos? ¿Tengo que subir yo? Sí Bueno, misión cumplida Loco ¿Los americanos se han atacado a Al-Azad? No, su invasión comienza en unas horas ¿Por qué? Los americanos están cometiendo un error Jamás cogerán a Al-Azad con vida Logro desbloqueado Bailar a oscuras Bueno, a ver qué pasa ahora Bueno, a ver qué pasa ahora Al-Azad fue quien mató al presidente, ¿no? Un chicote, eh Qué buena onda ahora De toda la patrulla de helicóptero La verdad que estoy contento Cuando esto, ¿eh? Trayéndolo al canal Este juego se merece Un poquito más de De énfasis en su campaña En lo principal Porque ya recordemos que Fue mucho más popular Por el tema multijugador Que por el tema campaña, ¿no? Por lo menos Eso es lo que a mí Siempre me ha parecido Que siempre que se habla de Carlos Dutti Se habla de Más que nada del multijugador Ahí están bajando Bajamos nosotros Let's go Buenísimo A ver, ¿con quién estamos? Este de acá es Capitán Herman Ven, ahora Creo que estamos en el En el mando de otro El edificio, ¿eh? En el mando de otro personaje, me parece Acey Vázquez Kar Germán Y nosotros no sé quiénes somos Si ponemos pausa podemos ver La nueva partida Control Reniciar Guardar Ponte posición Para entrar en el CG Qué lástima que no te pone El nombre de tu personaje, boludo Despejado Voy a revisar Por la duda A ver si me encuentro Alguna Algún coleccionable Alguna de esas mierdas Ahí está por el loco Uh, hijo de puta Es terrible Como te ven Y te pegan Un tiro al toque Uh, toma No, no, no De atrás De atrás, no De atrás, de atrás Menos mal Que tus compañeros Hacen algo Si no ahí Estaba re vendido Uh, mirá Ahí está Acá tiene que haber Un coleccionable Si o si Mirá, mirá Ahí lo tenemos Dos de treinta No sé si treinta Es en total En todos los juegos Me parece Bueno, a ver Quién más Tendría que usar Las granadas De Exactamente Hay uno Menos mal Que ese chabón Gritando Y yo sabía Que estaba ahí Negativa Todavía no lo tenemos Aquí hay rastro De Al-Assad Señor CG, aquí Perro Rojo El edificio objetivo Está asegurado Pero no tenemos Al-Assad Cambio Qué buen escenario La puta madre Una estación televisiva Ahí tenemos que ir Opa, opa, opa Cuántos son, loco Encima tenemos Fuego cruzado De aquel lado Y de este Me parece No te puedo creer Tiene un lanzamisil El hijo de puta Ese, boludo Maldito Maldito seas Bueno, ahí Checkpoint Estamos bastante cerca Tenemos que acabar Primero con esto De este lado Si podemos Dale Se le estoy dando En la cabeza Ahí Capo Ahí A ver 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 Bien, ahora De este lado Bueno, mucho ojo Acá Porque acá Rebolean con de todo Vamos a tirar Rafaguitas Para que no patee Tanto el arma Y vamos a quedarnos Atrás Hasta que limpiemos Porque Ahí está Ese cayó Eh, no Cayó Hijo Ah 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 Sí, ya sé Que está el RPG Papu Pero Disparale También No hay respiro Para los cansados Por acá Por acá no viene nadie ¿Por acá no viene nadie? Ay, no No, no Me va Me equivoqué Botón Te voy a tocar el RB Y toqué el X Sale Asomate No sé si le pega A través del barril ese Tendría que sí Porque esos barrieles Son una latita Que los pasás Hasta con una Resortera Lo pasás No, resortera Acá le decimos Gomera Acá hay uno Acá atrás Bueno, poco a poco O ya Con el Tengo que acordarme Con el botón L LB Tiramos las granadas Especiales Tipo la cegadora Eh Después creo que te dan Otras que son Eh Para circuitos eléctricos Me parece Uy, eso tiene una Está montado en una Camioneta con mentrelleta Ahí tiene una granada Y con el RB Tiramos las granadas De fragmentadoras Las que hacen Daño de verdad Ahí me va Hasta donde llegamos Con esa Uh, bien Mirá como se tiran Todo colpo a tierra No se den las piernitas Detalles Pero bueno El muro ese Lo tendría Podría atravesar No se si fue Buena idea Acercarme tanto Enemigo con RPG ¿Dónde? ¿Dónde? Allá Uh, mirá todos los que vienen Mirá en fila india Si podemos entrar Más o menos En la mira Bajamos unos cuantos muñecos De una Tomá ¿Dónde están? Estos putos están A carriota ¿Dónde están? Sí, escucho que gritan Los forros Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Mirá que se cubre Esto Murió Sí Perfecto También Corre Corre ¿Aquí cae por acá? Uh, me hiciste cagar todo Boludo Menos mal que te re Uh, mirá Bien Ahí le dimos la cabeza Uy, uy No, no No, no Buena posición ¿Dónde está? Se vinieron Toda Se vinieron Toda El quilombo Y yo No tenía cobertura Alguna Infantería enemiga Junto a aquel muro De ruido Cuidado Cuidado Bien Vamos a alejarnos Porque no No me animo a devolverla Nos están disparando De todos lados Boludo Hijo de puta Ese tiene RPG Dale Levantate putito Dale Dale Tomá A ver si quedó alguno acá No Este ya dominó El lugar Perfecto ¿Cuánta munición? 400 Uh, tengo un montón de munición Y vamos agarrando más Me parece de camino Eso está bastante Bastante bien 40 metros del objetivo 44 Me estoy alejando Por este lado 51 Para allá boludo Ah, mirá Esa es la Ese es el edificio Ahí está la antena Ahí tenemos que ir Pero ¿Por dónde pasamos? Por acá, ¿no? Edificio objetivo Exacto Bien, ponernos en posición para entrar Muy bien Será por esta puerta, seguro Qué bono anda Vamos a ver 24 minutos Vamos más o menos Vamos a ver si podemos terminar esta misión Antes del tiempo Si no, bueno Guardaremos A mitad de provincias Y yo seguiré grabando Vamos, vamos Let's go Uy, uy, uy Como me dispara el puto Me explotaron los vidrios Y no vi un carajo Estoy muy concentrado Si no comento mucho Esta parte me ponen re tenso Y el juego, el gameplay El full gameplay va a ser más o menos así Todo el tiempo No se me va a ocurrir muchas cosas Que comentar Porque va a ser mucho tiroteo Vamos a intentar disfrutar También de los De los Diálogos Y todo eso Para Acá ya sabemos que venimos A vos Uy, dale boludo Dejame salir ¿Cómo te bloquean a veces los compañeros? Acá ya sabemos que venimos a No sé si tomaron Como venganza Represaria O eso Por el El que ejecutó El presidente Que como vimos El que ejecutó El presidente No es el que estaba Detrás de todo Porque A él le dio en el arma Había otra persona Ahí Esta parte me encanta Porque no se sintió Un carajo Agachadito 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 No, no, no No, no Mira, me agarró Por atrás Eso Eso es por adelantarme Demasiado Porque quería hacer las cosas Más rápidas A ver Te voy a buscar un lugar No sé si acá La vista nocturna Nos servía Igual Me parece que no la tenemos Estos putos Ahora se van a poner Acá no me van a dejar salir O no Hace abajo Lo que yo no sé Si los enemigos Si no avanzás Serán infinitos Yo calculo que no ¿No? Uy ¿Cómo me pegan ahí? Por favor Hay que acordarse Que las balas Atravisan Estas cosas Que son ¿Cómo quedó ese? Quedo ahí sufriendo Que atraviesan Estas cosas Que son así Como frágiles ¿No? Pero Va a tener una granada Ahí A ver qué onda Hijo de puta Esta era una de las pantallas Del multijodador Creo que maté A gente Estando a ciegas Me puso temerario Pero no sé por qué No estoy mirando Los logros Uy Ese cayó Lo maté yo Maté un compañero ¿No sabes qué pasa? Uy Granada Fuera Qué buen quilombo Jeje Hijo de puta Voy a matar Voy a ver Si puedo matar Este Y me voy a ir A ese cuarto de allá A ver si puedo Hay que rematarlos Cuando están así Porque desde el picho Te pueden disparar Los muy putitos A ver acá Tiene una granada Tiene una granada Maldito No Corre 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 Creo que ya está Creo que ya está Uh no Creo que ya está Otra vez le pegué A mi amigo ¿No? Hijo de puta ¿Pero se cruzan los chabones? Que da gusto Ahí Perfecto Los escucho por acá Por el medio Habitación despejada Moveos Salazar debería estar De la segunda planta De la segunda planta Ok Uh 30 minutos Bueno Voy a dejarlo por acá Que parece que Lo pasamos al final Están acá Están por entrar acá Bueno Buen punto para dejarlo 30 minutitos Y en el siguiente Quisadillo Seguimos con esta misión De ir a agarrar Al-Ajad O a Zabat O como sea Que se llame Ahí está Al-Assad Que fue quien ejecutó Al presidente De su país En ese golpe de estado Y vamos a ver Qué pasa Así que bueno Gente Como siempre digo Muchísimas gracias Por estar ahí del otro lado Por la buena onda Por los comentarios Por todo Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego Hasta luego Gracias Gracias.